José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, dejó claro que los sueldos de los ministros no pueden ajustarse porque están protegidos por una iniciativa del Congreso de la Unión. No, el sueldo de los ministros se fija por la Cámara de Diputados. Tenemos una condición que, en la Constitución, artículo 94, dice que nuestros sueldos no pueden ser disminuidos durante el tiempo de nuestro encargo, externo. Política propone Batre reducir salarios a los tres niveles de gobierno entrevistado al término de la presentación de un informe de la Organización México Evalúa, Ramón Cosío indicó que la única alternativa que se puede tomar es hacer un ajuste en los gastos para bajar los costos en el Consejo de la Judicatura Federal, CJF, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una condición que en la presentación del presupuesto se verá. Lo que se presentó, como se hizo el año pasado con los sismos, que se entregó una cantidad muy importante de dinero por parte de la Corte del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, son unos programas de restricción de gastos, que es lo que en este momento se podía hacer, comentó. Política pide a AMLO reconsiderar desaparecer Estado Mayor Presidencial Política de GLPRD en buenos términos, Francisco Martínez Neri.